¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no, los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como que si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños ser niños y a las niñas ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo. Porque la escuela, lejos de los padres y la familia, puede reprogramar lo que es un niño y una niña. Si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé puede tener dos mamás o dos papás, la escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos. Y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño. Y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No. Únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños.